Lo cierto es que realizamos un papel importante de nexo social porque tenemos necesariamente que estar en contacto con toda la gente para conocer al máximo qué es lo que está pasando. Y tenemos muchísimas quejas, muchísimas. Y hacemos muchas propuestas, muchísimas. Y yo, bueno, no voy a deciros, pero recordaba la cantidad de notas de prensa que hemos hecho sobre infraestructura, sobre personal, puntos de atención continuada en zonas complicadas de gestionar la atención sanitaria, como puede ser en la zona de Viescas, Valle de Tena, donde si se recorta el horario de los puntos de atención continuada le obligase a la gente a hacer más desplazamientos, más kilómetros que los que tendría que hacer. Muchas iniciativas pensando en que en Aragón tenemos mucha población envejecida, muy dispersas, ¿verdad? Pero claro que no por ser pocos y mayores los tenemos que enterrar. Yo pienso que, vamos, que habrá que procurar la mejor sanidad a todo el mundo, siempre desde la defensa, es verdad, de los servicios públicos. Nosotros no somos un sindicato y sí que he de decir que mi grupo parlamentario defiende siempre la sanidad pública, sanidad universal, sanidad de calidad y sanidad, en este caso, claro, lógicamente accesible a todo el mundo. Pagar ya la estamos pagando con nuestros impuestos, por lo menos quienes estamos trabajando, quienes cotizamos. Y entendemos que tiene que ser así. Pero lo cierto es que, ahora iré a comentar alguna cuestión, se ha visto que no solamente las cosas no le han funcionado al Partido Popular seguramente como se imaginaban, sino que mentían, mentían descaradamente, bueno, y siguen mintiendo. Eduardo ha comentado que habíamos planteado dos reprobaciones, desde Chuntaragonesista, Izquierda Unida también, evidentemente nos las apoyamos mutuamente y agradecimos también que el Partido Socialista las apoyara. En el caso de Chuntaragonesista era la tercera reprobación que le hacíamos al consejero. En realidad solicitamos directamente su dimisión, su dimisión o su cese. Pero es que tampoco es la primera vez que lo pedimos, porque yo tenía aquí una rueda de prensa del 22 de agosto donde decíamos que es que ya valía, que es que no puede una persona que no está demostrando tener conocimientos suficientes de la sanidad, que no se rodea de gente que pueda tenerlos, o con garantías de que pueda tenerlos, que no está tampoco formado en la gestión de lo público y que ni siquiera es una persona que sea capaz de defender lo público, la cosa pública, como suele decir, hasta el límite, más límite, pues no tiene que estar ahí. Yo entiendo que es el Partido Popular, pero sobre todo lo que me parece es que alguien que gestiona un servicio público tiene que entender que la prioridad es esa. Y alguien que es capaz de decir que, bueno, sí, en realidad apoya lo público, pero no a ultranza, uno es moreno, pero no del todo. No sé cómo puede ser eso. Sinceramente no tiene que estar ahí. Creo que nos merecemos, la ciudadanía se merece una gestión mucho mejor y sobre todo se merece gestores que respeten, que nos respeten, porque también lo comentaba Eduardo, es que nos falta el respeto a todos. O sea, yo no tengo la menor duda de que en cualquier foro en el que no estamos, ninguno de los tres, yo, bueno, podremos decir nosotros seguro, vamos, todo menos flores. Y sencillamente es un gobierno con una prepotencia que no acepta en absoluto sugerencias que se le saquen encima de la mesa a los problemas que están ocasionando sus políticas, etcétera, etcétera. Tiene a todo el mundo encendido y también decíamos, ¿verdad? Nos estamos encontrando en las movilizaciones que las planteen María Blanca, que las planteen movimientos vecinales, que las planteen organizaciones sindicales, que se planteen a nivel general, nos estamos encontrando muchísimos sectores implicados. Yo eso no lo había vivido antes en el ámbito de la sanidad y eso significa que las cosas se están haciendo, como digo, mal. Es un síntoma, es un síntoma clarísimo y es un síntoma que debería tener en cuenta el gobierno, que lo debería haber tenido en cuenta desde hace mucho tiempo, pero cuando a la propia presidenta de Aragón se lo hemos puesto encima de la mesa, pues, bueno, desacredita absolutamente cualquier tipo de movilización ciudadana. Pero, como digo, aún así, bueno, pues, las propuestas, normalmente echadas abajo una tras otra, salvo alguna excepción, pues, han ido desde el ámbito de mejorar infraestructuras que estaban ya comprometidas en periodos anteriores, en exigir esas infraestructuras que se consideraban ya necesarias, urgentes en legislaturas anteriores. Aquí en Zaragoza, pues, yo recuerdo, el Centro Médico de Especialidades del Actur, el Centro de Salud del Barrio Jesús, el Centro Médico de Especialidades del Grande Cobián, es para, vamos, un emblema, decíamos, el Hospital del Cañiz, realmente es un símbolo, pero es que aquí en Zaragoza el Grande Cobián, lo voy a decir, ¿por qué? Porque es que se aprobó una iniciativa que planteábamos desde Chunta Aragonesista, no, todo el mundo la apoyamos, lo importante era que los partidos que apoyan al Gobierno, PP, PAR, dijeron que adelante, para que se potenciara el centro y al mismo tiempo que se aprovecharan y rentabilizaran todas las infraestructuras del Servicio Aragones de Salud. Mentira, mentira, porque al poco tiempo ya se hizo público, que ya iban vaciando salas, que poco a poco se iban trasladando consultas al Miguel Servet o al centro, o, perdón, al Hospital Nuestra Señora de Gracia, o al Rollo Villanova, y así ha sido todo. Entonces, bueno, después de eso vuelves a preguntar, vuelves a perseguir al consejero, y esa es la historia que estamos llevando. Quiero recordar aquel documento de las famosas 400 medidas, que es uno de los grandes engaños, ese ha sido uno de los grandes engaños, que lo utilizan, pues de vez en cuando, ahora ya se les ha olvidado un poco, pero lo han estado utilizando durante muchos meses, como si fuera el misal de cabecera, que es un tocho, pero que, bueno, qué prisas se dieron para eso, y qué poca prisa se están dando para hacer presentes todos esos informes, que en principio deberían avalar sus posiciones, en las que creen que es mejor y es más rentable privatizar cualquier servicio. Estamos esperándolos todos, no nos dan ni uno, ni sobre el hospital de Jaca, ni sobre el hospital del Cañiz, ni sobre todos los hospitales de los distintos sectores sanitarios de Aragón, nada. No hay forma de que podamos tener ninguna información al respecto. Y nos mantienen mareando la perdiz, porque creo que yo tampoco recuerdo, es cierto, un desprecio tan grande a la institución parlamentaria y a lo que representamos, porque yo allí no soy ni Besebeas, yo soy portavoz de un grupo y en principio estoy allí porque me ha votado gente. Y entiendo que mi tarea es intentar hacer propuestas para mejorar en la medida de lo posible la sanidad pública, en este caso, o hacerle un seguimiento al Gobierno y decirle que las cosas no están bien. El caballo de batalla del Partido Popular era las listas de espera y las cosas no han hecho más que empeorar desde que están. A veces pienso, si no esperan a que todo ya definitivamente reviente y ya salgan directamente los zorros justicieros salvadores en la privada. Pero después de los datos que habéis dado sobre la caída del personal fijo, el personal que en estos momentos ya no se le renueva el contrato, es que esto lo está viviendo toda la gente en todos los centros. Es que todo el mundo cuando vas al médico al final te das cuenta cómo son las listas, cuánto tiempo tardan en avisarte si tienes algún tipo de problema. Luego, la pregunta me parecía muy pertinente. ¿A quién le beneficia realmente la política que está haciendo el Gobierno de Aragón, en este caso, básicamente el Partido Popular? Porque estamos ante un cambio de modelo tan grande, tan grande, que antes peleábamos cuando gobernaba el Partido Socialista con el Partido Aragonés. Peleábamos, nos aprobabais muy pocas cosas, todo hay que decirlo, pero peleábamos para que no se perdiera lo que había y para mejorar. Pero es que en estos momentos es que estamos peleando para que no se hunda el sistema y para que esa sociedad de castas, que es la que quieren directamente plantear desde estos dos partidos y desde esta ideología, no pueda ser una realidad. Y ojalá no estén mucho, porque es que yo no lo sé, si están mucho, cómo se puede reorganizar todo esto. Yo también creo que es una decisión perfectamente planificada. Esto está muy planificada. Antes de llegar a Aragón ha pasado por tantos sitios ya. Si es que está claro. Pero en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de los servicios sociales, en el ámbito de todo. Si es que todo. Y luego, en este caso, pues es verdad que aunque Madrid no inició el proceso, propiamente dicho, de las privatizaciones de centros públicos, de la gestión concretamente, pues también es verdad que es una gran pantalla en la que todo el mundo nos miramos. Y de alguna forma que vayan mal las cosas en Madrid nos puede servir también o nos sirve aquí para demostrar que, desde luego, cualquier discurso que tengan se les va a caer para abajo porque ya tenemos la prueba de lo que está pasando allí. Luego, ir por detrás nos beneficia en este sentido porque ya vemos las consecuencias de lo que está habiendo. Espero que la gente lo vaya entendiendo también. Pero yo decía antes mentira tras mentira. Y en ese seguimiento de detectives, estamos todo el día, usted dijo, ahora hace, deja de hacer, cuando decían, lo que se da gratis seguirá siendo gratis, que por cierto, gratis lo pagamos, en noviembre, aquello era noviembre, diciembre del año 2012, ya se demostró también que es mentira porque inmediatamente te sacan un real decreto, te sacan otro decreto, te modifican todo, de tapadillo en la reforma, en este caso, de las pensiones, te meten otra cosa relacionada con los medicamentos. Y ahora todo es más caro, todo es peor y está más masificado, las listas de espera se incrementan. Yo creo que es peor para los sanitarios, para el personal sanitario. Yo creo también, en este caso, que hay que decir que el sistema se resiente muchísimo y que le vendrá muy bien al propio sistema que la sociedad esté muy, muy vigilante, estemos muy vigilantes y que participemos en cuantas más movilizaciones más. Porque, desde luego, si aquí no se mueve nadie, si no nos hubiéramos movido nadie, si nadie se hubiera movido, posiblemente hubieran ido las cosas bastante más rápidas. Si no hubiera habido una movilización tan importante en el ámbito del Bajo Aragón, con el tema del hospital de Alcañiz, no me cabe la menor duda de que las cosas hubieran ido más rápidas. Y ojalá no llegue nunca esa fase en la que se plantee el hospital con la privatización intermedia y luego ya veremos. Porque, además, han mentido descaradamente y se van poco a poco desacreditando la presidenta, el consejero, la gerente. Uno hablaba de colaboración público-privada, era imposible, ya se ve que es otro tipo, es un contrato de gestión, es otra cosa, pero, como digo, se están desautorizando unos a otros absolutamente. Luego, van diciendo por ahí en diciembre ya tenemos el pliego de condiciones, en la prensa hace cuatro días Alcutén salía diciendo que en realidad se encuentran en el minuto cero, mientras yo he repetido ya durante tres, durante año y medio, en tres ocasiones, preguntas al consejero sobre cómo va a ser, qué proyecto tiene, no sabemos nada, no sabemos nada, y al mismo tiempo se reunía en Alcañiz y decía, tenemos los pligos ya calentitos, a punto de salir. Un hospital que desde el año 2005 fue prometido y que, bueno, ya digo, ojalá lo podamos ver, pero lo podamos ver bien. Y concluyo, en el empeoramiento yo creo que hay una cuestión que podríamos a lo mejor marcar. Yo creo que las cosas en este tiempo que permanezcan todavía van a seguir empeorando, ojalá no sea así. Hay un proceso que nos preocupa muchísimo de involución autonómica en el sentido de que se nos están imponiendo, con el visto bueno del Gobierno de Aragón, las medidas que se plantean a nivel central y nosotros tenemos un estatuto de autonomía que reconoce el derecho universal a la sanidad y aquí no pasa nada, se lo pasan por encima y se acabó. No podemos tomar decisiones en esto, no se puede tomar decisiones en estos momentos desde Aragón porque el Gobierno se somete absolutamente a lo que hay, a lo que se plantea en Madrid. El tema de los laboratorios, ya lo habéis hablado, lo llevamos peleando desde el primer día, es un tema que nos parece también grave sencillamente porque además hay puestos de trabajo en riesgo, pero creemos que tal y como la plantea el Gobierno es de pena, no se puede dar ningún paso similar sin hablar con los profesionales, no se puede tampoco pensar que se puede ir hacia adelante de cualquier manera porque las empresas comerciales te lo pueden indicar y debilitar los centros sanitarios porque eso es así y en cualquier caso todos los recortes, todos, cada uno de los que habéis ido sacando antes en la pantalla, todos, todos, todos perjudican a la ciudadanía y yo en mi caso lo digo, no vemos ni una sola ventaja, ni una, ni una en todas las políticas que está poniendo este Gobierno, este y el de Madrid, porque la reforma sanitaria del 16-2012 es una auténtica vergüenza, genera injusticia social, genera desigualdad, el que pueda pagárselo, se lo pagará dentro de poco si no cambian las cosas y quien no, bueno, pues estará en ese nivel de beneficencia. Nosotros somos partidarios de un pacto por la sanidad, concluyo, sí, somos absolutamente partidarios de un pacto por la sanidad pública, por la educación pública, por la investigación, etcétera y ahora nos parece más urgente que nunca recordarlo porque creemos sinceramente que está en riesgo la salud, que está en riesgo la vida de la gente, que cuando se mencionaba a Cameron, creo que cabe también recordar que Cameron decía que había, estimaban unas 20.000 personas que podían haber muerto durante el periodo en el que se habían estado aplicando esas políticas, hay cosas que vemos ahora a corto plazo y que no sabemos qué resultado pueden tener después porque hemos pasado de plantear una gestión de la salud a plantear una gestión de la enfermedad y eso es un sentimiento, eso es una concepción tan restrictiva de lo sanitario y de la salud que desde luego es lo que nos lleva a pensar que quien dirige la sanidad en Aragón se tenía que haber ido, nunca tenía que haber estado, como dijo le pusieron ahí porque debía estar y era fiel, fiel vasallo, jamás tenía que haber estado donde está y cuanto antes se vaya nos hará un favor más grande. Gracias. Aplausos